A ver, para ubicarnos o para llegar a la sede de atención a extranjeros de inmigraciones estamos, por ejemplo, a tres cuadras de la avenida Abancay más o menos al paradero de la Biblioteca Nacional, Fiscalía, por ahí te bajas también a tres cuadras y llegas aquí al cruce de Caravalla con Miro Quesada la referencia, por ejemplo, acá a dos cuadras, en espalda, tienes la Plaza San Martín esta es la esquina de la sede de inmigraciones Quirón Caravalla, en esta es la esquina vas a entrar tienes también otra referencia que a la derecha, a dos cuadras más allá, tienes la Plaza de Armas, la Plaza Mayor de Lima puedes venir también con el Metropolitano, te dejas ya en la estación que está por ahí y aclarar que toda atención es previa cita hay citas de informes, hay citas para el recojo de documentos hay cita para lo que es la toma de datos biométricos cuando registras un trámite, sea CBP o cambio de calidad migratoria descargas la constancia de trámite, pero también se genera una cita la cual deberás tener impresa o en la pantalla del teléfono y mostrarla en la puerta de ingresos, lo van a verificar esta sede de inmigraciones se encuentra utilizando las instalaciones del conocido y tradicional edificio Italia, que en décadas pasadas fue el centro financiero de Lima pero eso será tema de otro vídeo, recordemos que estamos en la esquina de la cuadra 4 del Girón Caravalla con el Girón Santa Rosa o también conocido como Girón Miro Quesada y como les dije, en esa misma esquina está la puerta de ingreso y la salida va a estar al costado ya es lo que pertenece al Girón Caravalla y bueno, es aquí donde atienden solamente a extranjeros sea trámite CPP, trámite extranjería o duplicados todo lo que es para atención a extranjeros primero es tanto a las citas de atención como para las citas de recojo solamente en casos especiales va a tocar ir a la sede de los hospitales de Lima y bueno, es imposible perderse, está en pleno corazón del centro de Lima ya sabes que tiene a bancar en la espalda, al costado de Plaza San Martín al otro costado de Plaza Mayor y también tiene cerca una estación del Metropolitano y bueno, esperando que esta información te haya sido de utilidad espero contar con tu like, tu comentario positivo y que te suscribas al canal conmigo será hasta un próximo vídeo